Puede contener escenas de sexo y violencia Televisión Ciudadana A continuación Aquí comienza, Impacto, el magazín de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista Gracias a Dios, estamos con ustedes, José Velázquez Pereira, el defensor de los motociclistas Les presenta, saludo motero, a todos los televidentes que ahora están conectados con nosotros en Colombia y en el mundo Muchas bendiciones para todos los que nos acompañan en Venezuela, en Colombia, en Perú, Argentina, en México Donde nos escriben mucho comentando los videos que subimos, los programas, perdón, que subimos a YouTube También en Argentina, en Ecuador, en Bolivia, en Brasil, en Venezuela, en México, en Panamá, Wilfrido Seña A mis amigos, los del House de Panamá, de Harley Davidson, lo mismo a BMW Motorrad Panamá A Claudia Ríos, que está en, creo que debe estar en Los Ángeles, California, Claudia Ríos Luego va para Denver, Colorado también Pero en fin, para todos los televidentes que están con nosotros y que siempre, siempre están viendo Impacto, el defensor de los motociclistas Vamos a mostrarles esta noche Como han ocurrido cosas muy importantes en nuestra ciudad, en nuestro país, en Colombia A raíz de todas las situaciones que se han dado con respecto a las decisiones del gobierno venezolano De oprimir a los colombianos y ahora el presidente Maduro Después de que habló tan feo contra Colombia, contra el gobierno Santos De una forma populachera, baratija Ahora está hablando bien y está pidiendo el diálogo Porque el procurador Alejandro Ordóñez ya lo demandó en la Corte Penal Internacional Como autoridad colombiana que es Ahora falta que el presidente Santos no se le baje los calzones a Maduro Para que Maduro le haga lo mismo que le ha hecho siempre Porque eso es lo que está buscando el presidente de los venezolanos Pero aquí vamos, esta es nuestra primera noticia, nuestra primera información El muchacho salió con un cuchillo y me adelantó y me sacó el celular del bolsillo Y creyó que porque me veía así bien vestido no iba a reaccionar Y solté el bolso y salí corriendo Y al cruzar, él esquivó la moto que venía subiendo Y a mí sí me alcanzó a agarrar Y pues me lesionó la pierna, me quemó el pie Pero cuando él cruzó, la gente que venía bajando, lo llevó por delante A esta gente hay que ponerle orden, hermano Hay que poner y que la justicia vea y se dé cuenta de que realmente están fallando O sea, no hay que tampoco tomarnos la ley por nuestras manos Ni golpearlo porque si hubiera querido lo hubiera hecho Viendo lo jodido como lo iba a hacer La idea no es esa Hay que generar cultura entre nosotros mismos como ciudadanos Y nada, pues voy a entrar a la respectiva denuncia Pues una rata de estas que va a hacer Uno debe estar también consciente de que O sea, por una acción que hizo él Pues trajo otras consecuencias con respecto a esas personas Los niños que nos atracan y nos arrebatan los celulares en las calles No son los que nos roban Quienes realmente nos roban son los politiqueros que nos han venido gobernando Ellos son los que nos han robado el progreso de nuestros barrios Se han robado los centros comunales, los parques, los centros deportivos Los pavimentos de las calles, el agua potable Acompáñenme a reconstruir lo que la corrupción ha destruido Ingeniero Rodolfo, alcalde Publicidad, política pagada Seguimos en impacto, el defensor de los motociclistas Saludo motero para los amigos que nos están viendo Para Luis Santana, de Club RTX Un fiel televidente de impacto que siempre ha estado con nosotros en todo momento Saludo motero para usted Luis También para mi amigo Nelson Calderón, colaborador firme Este sábado tenemos la importantísima reunión con el señor Comandante de la Policía Metropolitana Y el señor Mayor Miguel Herrera Comandante de la Policía Comunitaria Para conformar ya la red de cooperantes ¿Qué fue lo que ocurrió en Barranca Bermeja? ¿Qué es lo que dice la información? Hágale ¡Ay Dios! Como Orlando Pico Arboleda fue identificado el hombre de 55 años de edad Quien al parecer habría sufrido un paro cardíaco mientras se disponía a realizar una descarga de encomienda El hombre, quien realizaba entregas de mercancía con la entidad Enco Express, colombianas de encomienda S.A. Se encontraba prestando este servicio Hacia las 7 y 30 de la mañana Orlando Pico quedó tendido dentro del furgón de encomiendas Luego de prestarle los primeros auxilios aseguran los vecinos testigos de este hecho Este hombre nacido en Barranca Bermeja era contratado por la entidad para realizar este tipo de entregas en la ciudad Descifrar la vocación de una ciudad La ciudad bonita Reconocer el presente y proyectar con responsabilidad el futuro Emprender proyectos en los que la gente sea su razón de ser Que hagan de la excelencia su sello para construir una Bucaramanga incluyente Es la misión de nuestro próximo concejal de Bucaramanga, Wilson Mora ¡Aquí va a Mora! ¿Y qué vamos? Seguimos en impacto, el defensor de los motociclistas Saludo motero para mis amigos los renegados Que ayer celebraron el cumpleaños número 60 Del jarlista renegado Hernando Méndez Que cumplió añitos con su esposa Fabiolita Lo mismo que Julián Páez, presidente de los renegados Y todos los miembros de este importante club de jarlistas o de motociclistas Tipo Chopper, pues Le desearon un feliz cumpleaños Víctor Hugo Balaguera Reyes Mi amigo Marco Chaparro Más conocido como Pura Pinta Fundador del club También le desean feliz año A Hernando Méndez el Sancudo Que antes estuvo con el grupo de Patabrava Con el grupo de jarlistas Los fariseos ¿Qué fue lo que ocurrió en la vía San Gil? ¿Por qué esta señora se cayó de la moto? ¿Qué dice la información? Entre los hechos reportados por el cuerpo de bomberos en San Gil Prevalece un accidente ocurrido en la vía San Gil-Torres del Castillo Cuando una mujer se movilizaba en una motocicleta Perdiendo el control con una piedra que había en la vía Según la ciudadana, el accidente ocurrió Por las condiciones de la vía que está en pavimentación Unidades del cuerpo de bomberos en San Gil Acudieron a prestar los primeros auxilios El primero en la vía Charalá-San Gil Donde están haciendo las obras de arreglo de la vía Cerca de Torres del Castillo Una joven que se desplaza en una motocicleta Pierde el control Y es auxiliada por unidades del cuerpo de bomberos Estralada al centro asistencial hospital regional de San Gil Sufre laceraciones en una de sus extremidades inferiores Un segundo accidente fue reportado este miércoles En la mañana en la vía San Gil-Jaral-San Pedro Al llegar los bomberos encontraron a un menor de 12 años Que se había caído de una moto pulsar Conducida por Luis Alberto Alarcón Quien manifestó que un vehículo los había cerrado Haciéndoles perder el control De inmediato el menor fue remitido al centro médico más cercano Por parte de los bomberos en San Gil Y otro de los vehículos del cuerpo de bomberos Se desplaza a la vía de Jaral-San Pedro A atender otro accidente En el cual viajaban dos personas Un menor de edad Hacia el municipio de San Gil En el cual este ciudadano pierde el control de la motocicleta Resultando afectado el niño De 12 años aproximadamente Quien también sufre una posible fractura En una de sus extremidades inferiores Y el cual es trasladado al centro asistencial hospital regional de San Gil De otro lado el comandante bomberos en San Gil Se refirió a una situación relacionada Con una presunta estafa Se trata de personas que se hacen pasar por integrantes De la institución en San Gil Y están pidiendo dinero en los barrios y casas De la ciudad señalando que es para fortalecer Los bomberos Hecho que no es cierto Y el cuerpo bomberos en San Gil No realiza este tipo de actividades La realidad es la comunidad sanileña Que el cuerpo bomberos en este momento No tiene rifas Ni tampoco está haciendo campañas Solicitando dadivas o dinero en efectivo Ya que la comunidad ha sido muy puntual Digamos en pagar sus impuestos El cual el municipio también Nos lo está girando de manera mensual Pero nosotros al momento Pues hemos podido sobrevivir con estos recursos Por lo tanto no vemos la necesidad De estarle pidiendo a la comunidad nada Entonces para que los ciudadanos se abstengan De estas personas Que están utilizando el nombre de nuestra institución Sean denunciados Porque realmente esto afecta la imagen Tanto del municipio como de nuestra institución Cada vez más personas lo comprueban Compruébalo tú también Lipo sin bisturín ni agujas Separa tu cita Centro Comercial Cabecera Tercera etapa Segundo piso Local 16 www.consuestetica.com Papi ¿Ya renovó el seguro obligatorio En manejar limitada? No mi amor Cuidado papi Manejen seguros Con el grupo manejar Pie de cuesta Estamos frente al parque Calle 10 Número 632 Segundo piso En Lebrija Carrera octava Con calle 13 A una cuadra del parque En Florida Blanca Carrera octava Número 865 Junto al tránsito En La Cumbre Frente al tanque esquina Cabecera Bucaramanga Carrera 29 Número 4808 Esquina Y en Girón Calle 28 Número 26 14 Más abajo del parque De las nieves Renueve el seguro obligatorio Y su run personalizado Ahora en Cañaveral Carbón y leña Diferente y mejor Que los demás Porque todas las comidas rápidas Son al carbón Compre dos comidas rápidas especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Los super martes y jueves De promoción Carbón y leña Cañaveral Asados y comidas rápidas Al carbón Domicilios 684-0576 618-3871 Carbón y leña Cañaveral Nueva Giro Esplendor I-Smart Con tecnología I3S Que apaga el motor Cuando te detienes Y enciende Cuando avanzas Ahorrando combustible Giro Esplendor I-Smart Una opción inteligente Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas Saludo motero Para mis amigos Que nos están viendo En el barrio Mordorrico Carlos Leña Su esposa Lilia A los gemelos A los repetidos También a Ramiro El carnicero En los repetidos Que sufrió un accidente De los desgraciados A mi me llegan A hacer eso Y yo no respondo Pero yo le hago sentir Que es ser un varón A un desgraciado Eso Porque varón No es el que se da En la mula con otro Sino es el que asume Sus responsabilidades Asume sus maridoras Peligrosas Sus compromisos de mula Como lo que hizo Este chofer De bus Vea Y otros Que son remulas Son los que se comen Los semáforos Que ven Un semáforo Que está cambiando De verde Amarillo Para cambiar a rojo Y aceleran Una cuadra antes Esto le pasó A un desgraciado De un carro Que atropelló A otro Que le pegó duro Y gracias a Dios No hubo muertos Eso fue en el reposo Y una casa rodante Que esta semana Cuando bajaba Del aeropuerto De la vía Del aeropuerto A Girón Se volcó Tal vez marcó La curva muy mal O a mucha velocidad El volumen De la casa le ganó Y quedó la moto La cuestión Atravesada En toda la vía Saludo para mi amigo César Parra Galvis César Parra Galvis Secretario de Gobierno De Bucaramanga Que está con nosotros Doctor César Buenas noches Buenas noches José Bien doctor César ¿Nos escucha? Si lo escucho Pero lo escucho Un poquitico lejos Bueno doctor Si es que estamos Con el altavoz Y el micrófono Aquí de Solapa Doctor César Parra Galvis ¿De donde? Perdón ¿De donde? El micrófono de Solapa Aquí estamos Aquí en directo En el programa Doctor César Parra Galvis ¿En qué concluyó La reunión Con los estudiantes De las unidades tecnológicas De Santander Para evitar Que fueran arrasados Porque en ese sector De la ciudadela Y de las unidades tecnológicas No hay suficiente parqueadero Para tanta moto De tanto trabajador Que estudia Con mucho esfuerzo Bueno si efectivamente Se hizo una reunión Donde pasó el rector De las unidades tecnológicas Estuvo nuestra policía nacional Nuestra policía metropolitana Representada directamente Por el general Ramírez Nuestra policía de tránsito Al igual que la dirección De tránsito de Bucaramanga Y representantes De los estudiantes De la comunidad estudiantil De las unidades tecnológicas De Santander En esta reunión Un primer avance Que se tuvo Fue una consecución De unos grupos De parqueo Una gestión Que revisó directamente El doctor Lenguerche Rector de las unidades tecnológicas De Santander En unos establecimientos Educativos Aledaños Aledaños Al sector De las unidades Aproximadamente En una cuantía De 600 parqueos Que ya se están Ofreciendo A la población estudiantil Hay un segundo elemento José Que es bien importante Se estableció la necesidad De efectuar un centro real De cuál era la cantidad De motocicletas Y vehículos Que utilizaban Los estudiantes Que con mucho esfuerzo Como usted lo señala Concurren A capacitarse Para ser Los ciudadanos De la Bucaramanga Que todos queremos En esta misma medida Tenemos también Posibilidades tales O centrales Posibilidades tales Como la de Habilitar un convenio Con el centro comercial Aledaño a la zona Que tiene más o menos Una capacidad De unos 3.000 vehículos Tipo motocicleta De igual forma Explorar en otros Establecimientos educativos Cercanos Que son Que manejan Directamente En el municipio De Bucaramanga También la posibilidad De habitar más copos En un primer término Pues se determinó Que para exigir El deber Que tenemos Todos los ciudadanos De no ocupar El espacio público Teníamos que garantizar El derecho Precisamente Que estos estudiantes Estudieran la posibilidad De acceder a unos Copos de parqueo Se determinó Para que estuviera Trabajando Y efectuara Efectuara realmente El censo De esos vehículos Tipo motocicleta Una comisión Especial Una comisión técnica En la cual Tendrá que presentar Un informe Sobre ese censo Y sobre los eventuales Sitios Donde se podría Efectuar el parqueo Ese informe Se entregará Más tardar La semana próxima Y ya se entrará En el campo De las decisiones Decisiones que tienen Que ver Con la consecución Precisamente De esos cupos E incrementando Los mecanismos Que sean necesarios Bueno eso pues Nos alegra Doctor César Parragal Vice Secretario de Gobierno De Bucaramanga Por esa noticia Y Dios quiera Que mientras se da Toda esa buena información Que usted dio Porque le garantiza La seguridad De que las motos Van a estar guardadas En un parqueadero Ojalá de uno De los tantos colegios Esto está muy bien Pues que mientras tanto No vayan operativos Y los estudiantes No vayan a sufrir El terror De que no se pueden Concentrar en las clases Porque no saben En qué momento La grúa Se les lleva la moto Seguimos en la misma tónica Que le señalaba José Es claro que para poder Exigir el cumplimiento Del deber A los ciudadanos En este caso De que no parquen En el espacio público Hay que generar Las respectivas garantías Y en la realización De sus derechos En este sentido pues Obraremos de conformidad Sabemos y valoramos El esfuerzo De esos muchachos Que se presentan Día a día Sobre todo en la jornada Nocturna Después de agotadoras Jornadas de trabajo A capacitar Y en esa misma medida Tenemos que garantizarle Pues el derecho A que puedan Guardar con seguridad Sus vehículos Los que necesitan Para desplazarse Excelente doctor César Parra Galvis Sabemos que usted Es una persona solidaria Una persona que Es consciente De la real situación Que viven los estudiantes Que vive la gente De la clase trabajadora Y sabemos que Con usted en la alcaldía De Bucaramanga Como secretario de gobierno Las cosas No son para echar Por el camino Del más bravo Sino por el camino De la conciliación Y de las cosas bien hechas Otra cosa doctor César Parra Galvis ¿Qué hacemos con los parques De Bucaramanga? Donde la gente No está cumpliendo Los dueños de mascotas Primero Con recoger las heces De los animalitos Los desechos Porque Van las personas A los adultos mayores A los niños a trotar Y parece que Estuvieran santando Un campo minado Sacándole el quite A la caca de perro Segundo La invasión Del espacio público Por parte de Ventas ambulantes En los parques De Bucaramanga Y en la calle 56 Frente a San Andresito Donde se forma Un trancón tremendo Subiendo y bajando Porque los vendedores De hallacos Y las ventas ambulantes Nuevamente se volvieron A tomar el espacio público Hay una situación Clara que se está Recibiendo Y es un Un primer elemento Que hemos querido Recuperar En el cual Seguiremos haciendo Énfasis Hasta la última De agobiar Hay acciones Por parte De la administración Municipal En una ciudad Grande Ya nosotros No vivimos En una ciudad Pequeña Intermedia Bucaramanga 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 Ya es una gran ciudad Una ciudad Que se encuentra Conurbada Con los municipios Del área metropolitana Y las problemáticas Han venido creciendo En la misma medida Que se desarrolla La ciudad Lo que queremos Recuperar Es esa Bucaramanga Cívica Donde el ciudadano Se compromete Con el orden De la ciudad Efectivamente Pues en ejercicio De autoridad Nosotros seguimos Haciendo los respectivos Operativos Tanto de espacio público Como en la aplicación Del comparendo ambiental Para el específico caso Que usted señala De las mascotas Pero no alcanzará Y en eso tenemos Que ser todos conscientes Toda la fuerza pública Toda la policía nacional Disponible Y todo el esfuerzo De la administración Municipal Para evitar Que los ciudadanos Para evitar Que los ciudadanos Se comprometan O no se comprometan Precisamente Con ese orden De ciudad Entonces La reiteración De que vamos A estar muy pendientes Como lo hemos Estado a esa problemática En una ciudad grande Pero que de igual forma Necesitamos el concurso De los ciudadanos Bueno doctor César Un placer haberlo tenido Aquí en Impacto El Defensor de los Motociclistas Estamos comentando Bueno muchas gracias A usted José Muy amable Por darme espacio En tan importante Programa de Opinión Un abrazo Y feliz noche Para todos Bendiciones para usted doctor Ahora si vamos Con lo que ocurrió En el campanazo Por culpa de los que No respetan Las normas de tránsito Que ven que un semáforo Está cambiando De verde A amarillo Para llegar a rojo Y aceleran Una cuadra antes Y es la que primero Se los coman En la González Valencia La 27 En todos los cruces Pero ahora ocurrió En el campanazo De los semáforos Habitantes de la zona Comentan que este tipo De hechos Es muy usual En el sector Donde se presenta Una curva peligrosa Que está transitada Con poca precaución Frecuentemente Tres lesionados Uno de ellos De alguna gravedad Comieron el par Y el otro Subía De la moto Verde Muchas veces Por distraído Otra cosa Que obstaculizan También la vista Los carros Que cuadran En la parte de abajo Entre tanto Un trancón Se produjo Hoy cerca Al peaje Ubicado en la vía Entre el municipio De Girón Y el aeropuerto Palo Negro Una casa carro Presentó fallas mecánicas Rodando en reversa Y chocando Contra otro vehículo El carro Quedó estacionado En mitad de la vía Interrumpiendo El tránsito vehicular Durante varios minutos CR7 Es tiempo de cambio De construir futuro Es tiempo de la juventud Un santandereano Con ganas de trabajar Tenemos el poder de elegir Juaniano Viedo Es mi concejal Por el 7 Por el 7 Vamos a votar Juaniano Viedo Es cambio radical Por el 7 Por el 7 Lo vamos a lograr CR7 Es el poder de elegir Vanca CR7 Al consejo de Bucaramanga Fabiano Viedo El poder de elegir Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas Saludos Para Mi amigo El padre Juan de Dios Mayorga En San Antonio del Carrizal También para el cura Que no se quedaba callado Y que hablaba duro Horacio Carreño Que ya no lo volvimos a escuchar El cura Que no le come a nadie También saludos Para el pastor Luis Herón De la iglesia Cristiana Integral Casa sobre la Roca A todos los servidores De la iglesia A los sugieren A los diferentes ministerios Que a esta hora También nos están sintonizando Saludos También para Los amigos De ¿Cómo es que se llama? Este Se me olvidó El Colegio Americano También saludo Para Nelson De Guaya de Bucaramanga Para el ciego Samuel Pinto El jarlista renegado Que también nos sintoniza Donde está la sede De los renegados En Bucaramanga Recuerdan ustedes Que en Puerto Santander Se vivía una cosa Una cosa rara Usted cuando iba Para Venezuela De Cúcuta A Puerto Santander Veían unas bodegas Pero con miles De canecas Y eran varios lotes A cinco minutos Del pueblo Llenos de canecas De contrabando De gasolina Ahora No hay carros Casi no se ven Ni motos Ahí a este lado De la frontera Colombiana Porque Se acabó el negocio De la gasolina Con el control Que están haciendo Las autoridades Tanto venezolanas Como colombianas Para evitar Que estas bombas De tiempo Sigan causando Problemas En la frontera Cerrado Y la escasez De gasolina Los carros Desaparecieron De Puerto Santander Los únicos motores Que prenden Son los de las chalupas Que atraviesan El río La Grita ¿Qué pasa en la frontera? Porque uno Trabaja aquí ¿Te devuelves? ¿Están diciendo La verdad? La purita verdad No pues Para conseguir El mercado Que es más barato ¿Pero te devuelves? Sí Ahorita Nosotros Tenemos familia Y vamos a visitar Así La gasolina De contrabando Mueve la economía De los porteños Sin combustible Ni compradores La actividad económica Está en ceros Para que ustedes Se vayan dando cuenta Tomándose una idea De la magnitud De este problema Con Venezuela Estamos en el centro De acopio El patio A unos 5 minutos Aproximadamente En carro Del centro De Puerto Santander Y estas imágenes Corresponden a miles A cientos De toneles De barriles Donde antes Se acumulaba La gasolina Venezolana Que diariamente Entra Por las chalupas Y por el puente Unión Impresionante Miles Y miles De galones Diarios De gasolina Se acumulan Acá Y hoy Después de una Semana De 10 días De conflicto Con Venezuela No hay Absolutamente Ni una Sola gota De combustible Aproximadamente Aquí trabajan Unas 50 personas Hemos estado buscando Tocando las puertas Silbando Chiflando Gritando Buenos días Buenas tardes Y no hay Absolutamente Nadie Todo el mundo Ha oído Porque Absolutamente El negocio De la gasolina Como el de muchas otras Mercancías Aquí En esta zona fronteriza Ha caído Gracias a nuestro camarógrafo Argemiro Podemos Tomar esas imágenes Vean ustedes Montañas Y montañas De De barriles Desocupados De gasolina Que en otros días Anteriores Hace 10 días Aquí no cabía un alma Y hoy parece Un pueblo fantasma A este centro De acopio El patio Escuchemos algunas voces Hablando Sobre lo que pasó Aquí Hace ya Una semana No pues Todo estaba bien Cuando eso Pero ahora Está muy malo Imagínese Usted Ya está Revendiendo Para poder Sobrevivir ¿Nadie? Nadie Todo está quedó solo Desde que Cerró Maduro No hay nada ¿Ustedes cómo han hecho Para sobrevivir? Pues vea Recomprando Para revender No se le gana mucho Nada Y que vamos a ganar Poquito Mientras Puerto Santander Siente el castigo Del cierre de la frontera Al Coliseo Continúan llegando A cuentagotas Colombianos Que huyen del terror De la Guardia Nacional Venezolana Descifrar la vocación De una ciudad La ciudad bonita Reconocer el presente Y proyectar Con responsabilidad El futuro Emprender proyectos En los que la gente Sea su razón de ser Que hagan de la excelencia Su sello Para construir Una Bucaramanga Incluyente Es la misión De nuestro próximo Concejal de Bucaramanga Wilson Mora ¡Amigo de Mora! Mora al consejo L12 Que marcar L12 Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas Que buena noticia Para la gente Del Valle de San José Que siempre Ven el programa Aquí en Bucaramanga Y también lo ven En el Valle de San José Por Youtube al otro día Saludo para todos ellos Saludo para un amigo Del Valle de San José Que se llama Elkin El esposo de Yurley Flores O Sánchez Flores Saludos para Su hermanita Magda Sánchez Flores Mi cuñada Su esposo Mi hermanito Nelson Mis sobrinitos Angie Angie Natalia Y Nelson Santiago También saludo para Alvarito Para la señora Carmen Sánchez Toda la familia Del Valle de San José Que hasta ahora está en sintonía En el Valle de San José Alguien había cogido Una nutria Una nutria Es un animalito acuático Que se crían En las orillas De los ríos Comen el pescado Sobre todo pescado Los camarones Bueno si los camarones De agua dulce Y también los caracoles Y estos animalitos Que los tengan en cautiverio Es un crimen Mínimo mataron A la mamá A la nutria Por quitarle el cuero Y un cuero que no le sirve Para nada Ni de adorno Siquiera porque se pudre Pero vea Que daño le hacen Los asesinos De la naturaleza Menos mal que la policía Esta trucha De verdad coge Loros Culebras Lo que sea Porque no quiere Que la gente tenga En sus casas Y es un delito Tenerlos Así que si usted Tiene animalitos Mejor entréguenlo A las corporaciones Ambientales Porque de lo contrario Los pueden meter En procesos penales Que van a tener Que gastar plata En abogados Como tuvieron que gastar plata Estos que tenían La nutria En el Valle de San José Una nutria De aproximadamente Dos meses de edad Fue recuperada Por la policía nacional En el municipio Del Valle de San José Y entregada A la corporación Autónoma regional De Santander Caz Luis Emilio Atuesta Médico veterinario Funcionario de la Caz Informó que la nutria Es infante Que está en cuidado De leche Y se encuentra En buen estado De salud Explicó el profesional Que este animal Habita normalmente En las orillas Del río Fonsi Quebradas Son excelentes Nadadoras Y poco ágiles En tierra Donde se desplazan Saltando Se alimentan De peces Ranas Y es muy perseguida Y es muy respetuosa Y es muy respetuosa Y la invitación Que hacemos Desde la corporación Autónoma regional De Santander Es no las casen Eso no representa Nada como un alimento En la casa Es más bonito Ver y disfrutarle El agua La manera como ellos Gozan y disfrutan El ambiente Que era sacrificar Un animal Como en el caso De esta pequeña Nutria Infante Que posiblemente Hayan sacrificado A la mamá Y ella que va A la deriva Entonces Ese es un costo Ambiental Que no tiene Por qué ser A estas alturas La casa Hace la invitación Y sugerencia A la gente Que vive En la ribera Del Fonse O la quebrada Curití Para que no Cacen a esos animales Es mejor Verlas nutrias Disfrutando del ambiente Jugando en el agua Y no sacrificarlas Como posiblemente Hicieron con la mamá De este ejemplar Que quedó a la deriva Igualmente El funcionario De la casa Hizo un llamado A las personas Que hayan cogido nutrias Y las tengan En sus casas Como mascotas Para que las entreguen Para poderlas devolver A su hábitat natural Como se hará En próximos días Con esta pequeña nutria Que por ahora Está bajo el cuidado De la casa Y en el hogar de paso Que tiene la institución En el municipio Del Socorro La invitación es esa Si de pronto Hay habitantes De la comunidad De la región Que hayan cogido nutrias Para tenerlas en la casa Esto no La fauna de silvestre Debe estar en su medio natural La recomendación Es que las entreguen Nosotros las reubicamos Y buscamos un camino Un futuro El mejor para ellos Ey Carlos Con todo lo que nos ahorramos Este mes en gasolina ¿Sabes qué? Ya podemos comprar Las boletas Para el partido De nuestro equipo Del alma ¿Qué? ¿Te le apuntas? Oh sí Nueva Giro Esplendor iSmart Con tecnología i3S Que apaga el motor Cuando te detienes Y enciende Cuando avanzas Ahorrando combustible Giro Esplendor iSmart Una opción inteligente Lipo al instante Sin bisturí Dos horas Valoración sin costo Sin inyecciones Ni riesgos Resultados inmediatos Ey Carlos Con todo lo que nos ahorramos Este mes en gasolina Ya podemos comprar Las boletas Para el partido De nuestro equipo Del alma ¿Qué? ¿Te le apuntas? Giro Esplendor iSmart Una opción inteligente Seguimos en impacto El defensor de los motociclistas Me alegra que haya llegado Un nuevo comandante De la policía De tránsito En Santander Dios quiera Que ese nuevo comandante Ese mayor que llegó Pues hombre Marque la diferencia Y no sea un remontador Como fue el anterior Comandante de policía De tránsito Del departamento De policía De Santander De San Porque los policías Del De San Yo supe Y me di cuenta Una vez que venía Con un camionero Que se llama Mi amigo Norberto Méndez Lo voy a decir Aquí en el saludo Y respeto Lo mismo que a Gustavo Rodríguez Y todos los camioneros Venía en ese camión Porque quería comprobar Qué tan cierto Lo que yo digo De la policía Policías de tránsito Que le estaban pidiendo Mordida A un conductor De un carro Para dejarle pasar Una pimpina De gasolina Que él traía Para su consumo Ni siquiera Era de contrabando Policías de tránsito Del departamento De policía De Santander Que porque mi amigo Llevaba un galón Para su carro Por un galón Un galón Para lavarse las manos Cuando de pronto Se engrase De la mecánica Bueno Lo tienen ahí Lo llevaba por fuera O porque se van A cualquier baile Entonces Los policías Qué remontadora La que le cogieron Al pobre tipo Dios quiera Que ese comandante Nuevo que llegó No sea así Tan salvaje Con los pobres Gente que Fuera que traigan Un galón Pero es que el galón No es para venderlo Ni es para comercializarlo Ni es para hacer negocios Simplemente para el consumo O para el uso De lavarse las manos Los camioneros Se sabe que pasan Cargamentos de contrabando Sí Y que la policía Está destinada Para combatir El contrabando Sí Pero que dejen De montárselo A los pobres camioneros Uno en la moto De aquí a Cúcuta Echa tres horas y media Dos horas y media Lo que sea O cuatro horas Pero una tractomula Echa diez horas O un camión Cargado más de diez horas Esos pobres camioneros Llegan fatigados Mamados Y después Los panen En un puesto de control Los requisa Les hacen Muestra aquí Vaya allá Esa gente ya no quiere Saber si no llegara A compartir con su familia Después de un viaje tan largo Pero hay policías Que son remontadores Aunque eso No debe quitarle La función de la policía De combatir el contrabando Según el nuevo comandante De la seccional Los uniformados Adelantan controles Y operativos viales En las carreteras Del departamento Y logran estos resultados Que permiten Dejar a disposición De las autoridades competentes Estas mercancías Efectivamente Dentro de los diferentes planes Que nosotros hemos venido Realizando en coordinación Con rentas Y con personal De la policía fiscal La banera Se han realizado Incautaciones Tanto de licor Que ha ingresado El departamento Sin el pago De los respectivos impuestos Así mismo Como es el día de hoy Y la incautación De 710 botellas De licor vacías Que tenían como destino La ciudad de Bucaramanga Y que habían salido De la ciudad de Valle de Upar Se prevé Se estaban haciendo Las respectivas Abriguaciones E indagaciones Ya que Muy probablemente Estas iban a ser utilizadas Para envasar licor adulterado Para ser recomercializadas Ahorita Durante las ferias De Bucaramanga En la víspera De la celebración De la feria De Bucaramanga Bandas de contrabandistas Intentan entrar al mercado En licor de contrabando Que ingresa Desde otras regiones Del país Durante todos los Diferentes tramos viales Que conducen Aquí a la ciudad De Bucaramanga Los diferentes tramos De carreteras nacionales Donde tiene presencia La policía Hemos instalado Puestos de control Y áreas de prevención vial Con el fin De realizar registros Y control A todas las personas Que están transitando A los diferentes Actores viales Y se procede A hacer una requisada De todos estos vehículos De todas estas personas Tanto de las personas Como de los vehículos Y las cargas Que están movilizando Por las diferentes viales Del departamento Una acción articulada Entre la policía De carretera La Fiscalía Dovanera La DIAN Y la Oficina de Rentas Del departamento De Santander Que garantiza Una mayor efectividad En la lucha Contra este flagelo En la región Los niños Que nos atracan Y nos arrebatan Los celulares En las calles No son los que nos roban Quienes realmente Nos roban Son los politiqueros Que nos han venido gobernando Ellos son Los que nos han robado El progreso De nuestros barrios Se han robado Los centros comunales Los parques Los centros deportivos Los pavimentos De las calles El agua potable Acompáñenme a reconstruir Lo que la corrupción Ha destruido Ingeniero Rodolfo Alcalde Publicidad Política pagada Tiene razón el ingeniero Rodolfo Porque miren Venezuela La corrupción También Es brava Mire que Lo que denuncian Las personas Que fueron sacadas Del gobierno Por parte del gobierno Venezolano Y sus casas destruidas Al otro lado del río Que son colombianos Vea Yo vuelvo y explico Porque aquí Lo va a ratificar La señora En esta información Que le voy a transmitir Una señora Una persona Que es testigo De un hecho de corrupción Mire Los colombianos Que se fueron Para allá Para invadir La orilla del río ¿Por qué lo sacaron? Yo aquí Le doy la razón Al gobierno venezolano Lo que no estoy de acuerdo Es la forma Como lo sacaron Atropellándolos Robándole las cosas Está bien Sáquenlos Pero respétenle Los derechos humanos Respétenle sus enseres Y sáquenlo Obliguen a sacarlo Y es cierto Le vamos a dar plazo De tanto Para que se vayan Y puedan sacar las cosas Es más Le vamos a poner Los camiones Las volquetas Lo que sea Para llevarles el trasteo Pero se van de aquí Porque vamos a destruir Las casas Pero no así como lo hicieron Pero lo cierto Es que los colombianos Que se fueron para allá Son gente Que invadieron Un terreno en Venezuela Un terreno Que no es de ellos Del estado venezolano Colombianos Sin papeles Sin permisos Sin títulos De propiedad De la tierra Que fueron a invadir Porque invadieron Fue a la orilla del río ¿Para qué invadieron? Para construir cambuches En esos cambuches ¿Qué hacían? Guardaban la mercancía Que durante todo el día Iban acumulando Para Cuando mandaban A la mamá Al niñito ese Que pasaba Con un carrito Con una cama A la señora Que pasaba A la abuelita Que pasaba Con el bote Por el río Lo que fuera Toda esa gente La mandaban Para diferentes supermercados Diferentes abastos Como le dicen en Venezuela O diferentes Aquí le decimos tiendas Ya le dicen abastos Lo mandaban Para comprar Dos libras de harina Porque es que No vendían Sino de a una O de a dos libras Entonces Acumulaban durante Todo el día Mercancía En esas casas Gasolina Tejas Sin cemento De todo ¿Qué pasaba? Pues los guardias Se dan cuenta Que los colombianos Que estaban delinquiendo De esa manera Pues estaban acumulando Todo para cuando Terminaran los patrullares De la guardia Y del ejército Venezolano A las 10 A las 11 de la noche Ellos pasaban Al otro lado Pasaban Hasta el lado Colombiano Ahí en la parada Toda esa mercancía De contrabando Las bandas criminales Controlaban todo eso ¿Es cierto? Vaya usted como periodista A grabar todo lo que hay En la parada Y verá que le dan duro Además Llegaban Los guardias Le sacaban plata A esos colombianos Por pasar La harina Por no dejarles Acumular Por dejarles acumular La harina Bueno Todo el contrabando Que acumulaban en las casas Para el otro día O en la noche Pasarla La policía municipal Es lo más torcido Que hay en San Antonio Del Táchira En Venezuela Policía municipal Y policía estatal Lo más corrompido Ahora la guardia También El ejército No sé Yo nunca he tenido problema Ni con el ejército Ni con la guardia Pero lo que dice Esta señora Y esta gente Que estaba allá Ilegales Que ustedes van a ver Con razón De que lo sacaron Van a decir ahorita Después de que vean esta nota Es cierto Todos recibían mordida Por esa razón Pues lo sacaron Y por esa razón Esta noticia Debe servirle al procurador Alejandro Ordóñez Para que demande Ante la corte penal Internacional también Sobre todo la corrupción Y para que el presidente Santos se amarre Los pantalones Como se lo amarra Los varones O sea Por lo menos Si uno quería ir Uno iba a la policía Y allá Lo hacían pasar No, se viene a tequía Sí, nosotros Venimos a tequía Ráxima Que por ahí Una amiga mía Tiene el ticket Sino que no sé Qué lo ha hecho Y entonces uno pasaba Y como ya uno Los conocía Llamaban a la perra ¿Qué es mi vida? ¿Qué pasó? Ah, mire, pito Me vengo a afiliar Entonces ellos anotan El número uno El número de cedula Y ponen moto Ponen moto O cicla O a pie Porque podemos trabajar Con tres Sea en moto Sea en cicla O a pie Sí, claro Bueno Eso era Ellos hacían plata Cosilla de nosotros Por lo menos La Guardia Nacional Trabajaba con nosotros De madrugada Sí Por la trocha Cobraban un porcentaje Por viaje Por bultos de mercancía Sí Por cada bulto de mercancía Cobraban dos mil bolívares Sí Lo que era la guardia La PTJ La policía Cobraban una vacuna Sí Semanalmente Para sacarla O sea Le cobran a uno Semanal Por sacar mercancía Del centro Para la invasión También con Algunos alias Como la perra Y el pulpo Serían los miembros Tanto de la policía Como de la guardia Venezolana Quienes realizaban Estas autorizaciones Y estos cobros Semanalmente Pagamos unos tiques Le pagamos el tique A la guardia Le pagamos el tique A la policía Y le pagamos el tique A la PTJ Y le pagamos el tique A los motorizados Y por afuera Tenemos que pagarle Plata A los de los cambuches Que pega aquí En el río En la orilla del río Contra Colombia Le pagamos semanalmente A ellos Ellos cuando les da la gana Nos tumban A la guardia Le pagamos 10 mil A la policía Y a la PTJ También 10 mil Depende de eso También tenemos que Ale para el fresco A la policía Tenemos que A la guardia Dentro de la invasión También tenemos que Ale 10 mil A cada uno Y que le pregunten ¿Cómo se llama El alcalde Allá las cabas Que pasaba por la trocha Porque él también Pasaba cabas Que le pregunten A los guardias Cuando llegaban a la casa A nosotros Y nos tumbaban Que hacían la mercancía Esa mercancía No entraba nunca Al comando Esa mercancía Ellos vieron y la negociaban Nos ponían a su gente Que le sacara Y le vendiera su mercancía No solamente nosotros Los colombianos Éramos corruptos Más corruptos son ellos Que también nos vendían Mercancía A nosotros Que nos vendían mercancía Defensores de derechos humanos En este momento Están recepcionando Estas denuncias Con el fin De que sean conocidas A nivel internacional Compateros Hasta aquí toda la información Sigan ustedes Con más Oriente Noticias Muy buenas tardes Los motociclistas En Bucaramanga Tienen un lugar de encuentro Ford Blas Como importadores directos Y fabricantes Aquí encontrarán todo En cascos y accesorios Para motociclistas Por la carrera 18 En el sector de la Concordia Los puntos de venta Ford Blas Chipichape Santanderiana de cascos Amplios espacios Para su comodidad Cinco almacenes Y un punto de fábrica Aulet Clubes Motociclistas Este es su lugar Ford Blas Papi ¿Ya renovó el seguro Obligatorio En Manejar Limitada? No mi amor Cuidado papi Manejen seguros Con el grupo Manejar Pie de cuesta Estamos frente al parque Calle 10 Número 632 Segundo piso En Lebrija Carrera octava Con calle 13 A una cuadra del parque En Florida Blanca Carrera octava Número 865 Junto al tránsito En la cumbre Frente al tanque esquina Cabecera Bucaramanga Carrera 29 Número 4808 Esquina Y en Girón Calle 28 Número 2614 Más abajo del parque De las nieves Renueve el seguro Obligatorio Y su rum personalizado En Carbón y Leña Comidas rápidas Al carbón Como nunca antes visto Hamburguesa Santanderiana Que buena Carbón y Leña Comidas rápidas Al carbón Ya probaste La hamburguesa De la casa Media libra De carne de cerdo Y de res asada Al carbón Si lo prefiere Asados al carbón De media libra Obligada para dos personas Carbón y Leña Comidas rápidas Al carbón Diagonal a la iglesia La consolata Del mutis En cuatro años Un héroe puede hacer Muchas cosas Giro Llega a Colombia Como la única compañía De motocicletas Con cuatro años De garantía Para que los verdaderos Héroes Sigan su camino Giro Porque hay un héroe En cara colombiano Seguimos el impacto El defensor De los motociclistas Saludo motero Para Edgar Herreño Que nos está sintonizando También saludo motero Para el expresidente De los renegados Mi amigo Alirio Mantilla Para Alejandro Pacheco Su esposa Y sus hermosas hijas En el barrio La Victoria También para mi amigo Jesús Álvarez Para Marlene Para todos los amigos De Jesús Álvarez También que siempre Están con nosotros Saludo para Álvaro Vargas En San Cristóbal Para Hendrish Medina En Boca del Grita Al otro lado del puente De Puerto Santander Saludo motero También para Silvia Garnica Para el médico Armando Sarabia Para Sergio El corresponsal De RCN Televisión En Bucaramanga Para la hermosa Y espectacular Rocío Chica Espectacular periodista Buena amiga Felicitaciones También para Chucho Carrero Para Yurleddinson Y su tío En el barrio San Cristóbal Norte Que nos sintoniza También para Fernando Suárez En el barrio La Juventud En el sector Los Cuyos En el norte De Bucaramanga Buen amigo A sus hijitas Y a su hijo Que también está En sintonía A sus nietos Saludos Para el sargento El hombre Mototrabajador También para Asprilla Para todos los amigos Que se Son buenos Mototrabajadores Saludos motero Para todos ellos Que bien Seguimos Se me olvidó Ahora con que íbamos Resulta que vamos A comer Vamos a inaugurar Este fin de semana A partir de mañana En el parque Turbay Carbonileña El sexto aniversario Dos por uno La espectacular Barra Hay dos por uno En coctelería O sea Usted compra una cerveza Y le dan dos Compra un coctel Y le dan otro Disfrute de la música En vivo Mañana a ritmo De salsa Y son cubano Y El sábado El 5 de septiembre Hay música en vivo También De todos los ritmos De todos los géneros Música romántica En Carbonileña Para inaugurar El nuevo café Y el domingo Hay grupo de música Llanera en vivo Durante todo el día Para que usted disfrute La música llanera Happy Horse También en Carbonileña ¿Se está bien producido así Happy Horse? Sí señor Yadir Moreno Nuestro switcher Que habla inglés Y estuvo recientemente En Estados Unidos Llevando nuestro transmisor Para tener la televisión digital A través de Televisión Ciudadana Y la puedan ver por claro Ya saben Carbonileña En el sexto aniversario Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas En Pinchote La policía Hice una buena labor Para evitar Que los niños Cojan las escopetas De los papás Y se pongan a jugar Con el hermanito Y lo maten Como ha ocurrido Todos esos accidentes O con los tramperos Que los coloquen Para supuestamente Cazar animales silvestres Y terminen matando Una persona O también un animalito Porque es un asesinato Que lo penaliza La ley también Pues cambió Armas por mercados Que buena labor Que hicieron allí Iniciamos el recorrido Provincial En el municipio De Pinchote Donde se llevó a cabo Una actividad Coordinada Por la Policía Nacional Denominada Plan Desarme Con el objetivo De evitar Que en los hogares Pinchotanos Se presente Un hecho lamentable Bien La actividad Se desarrolló El domingo Con un acto Protocolario Un desfile Con estudiantes Del grado 11 Del colegio Pedro Santos Resultados Muy positivos Alrededor de Siete armas De escopetas De pisto Tramperos Se hizo un evento Cultural Con el grupo De danza Yariguis Del municipio De Simacota También vino A apoyarnos El evento Un grupo De música Carranguera Fue un evento Que tuvo Gran acogida En toda la comunidad Del municipio De Pinchote Esperamos En los próximos días Continuar Con esta campaña Esto es el inicio De muchas campañas Que queremos Impulsar En el municipio De Pinchote Para minimizar Los riesgos Y que la comunidad Se comprometa Para evitar Estos hechos Delictivos Continuando Con el recorrido Con el fin De integrar A los padres De familia Estudiantes Y docentes De la comunidad Escolar El Liceo Santa Teresita Del municipio De Socorro Realizó La Feria De la Ciencia Experimentos Que reflejan La gran creatividad De los alumnos Se pueden apreciar En esta exposición En el día de hoy Estamos realizando Junto con los docentes Del área De Ciencias Naturales La Feria De la Ciencia Que por espacio De muchos años Hemos ido realizando En nuestra institución Este espacio Pedagógico Sirve para que Los niños Y niñas Junto con sus padres Los padres de familia Y cada una De las docentes Trabajen Los diferentes temas Que se van Viendo Durante el transcurso Del año En el plan escolar De esta área Estos experimentos Desde las posibilidades De los niños Les sirven Para que ellos Afiancen Todas Las materias Toda la materia De las naturales Y como las naturales Sirven En su vida Y en su diario Que hacer CR7 Es tiempo de cambio De construir Futuro Es tiempo de la juventud Un santandereano Con ganas De trabajar Tenemos el poder De elegir Juaniano Viedo Es mi concejal Por el 7 Por el 7 Vamos a votar Juaniano Viedo Es cambio radical Por el 7 Por el 7 Lo vamos a lograr CR7 Es el poder De elegir Banca CR7 Al Consejo de Bucaramanga Fabiano Viedo El poder de elegir Si señor Saludo motero Para ellos También saludo motero Para Edgar Herreño Quien me dice Que el sonido De la entrevista Al secretario de gobierno Hablando precisamente Sobre los operativos Con las unidades tecnológicas Que se escuchó Bastante bien Bien Edgar Saludo motero Mañana lo espero Y a toda su gente Bien eso Está en sintonía Está trucha Y nadie mandó El puño de bien Saludos para Mi amigo Rudy Croes Que nos espera Para el evento De Aruba Dios quiera Que pueda ir A esa hermosa isla Con mi moto Porque hay unas aulas Que está diseñando Mi amigo Jorge Noreña Más conocido Como Nene De Cafeteros Baiketer Pereira Saludo para él Y para Taz Para Imenita Para Tito Para llevar las motos Hasta la isla de Aruba A celebrar mi cumpleaños El primero de noviembre En el evento Motero de Aruba Dios quiera Que podamos ir Y Dios quiera Que se abierta La frontera Con Venezuela Para irnos por Venezuela Que es más rápido Y mejor Saludo también Para Ah bueno Ya Rudy Croes De Aruba Que nos sintoniza Los moteros Venezolanos También Para Sergio Díaz De RCN Ahora si Sergio Díaz Que está sintonizándonos A esta hora Miren que tristeza Lo que tienen que pasar Los pobres La gente Que espera Cuando tienen una calamidad Que el Estado Los atienda Pero lamentablemente Aquí El Que se peina bonito Así todo lambón Estoy bien Los santandereanos O sea El gobernador de Santander Y su secretaria de salud Que no sirven Ni para lo que sirven Las tetas de los hombres Para nada Porque llegaron A Barranca Bermeja Una madre Que tenía su bebecito Ya próxima A parir O a tener su bebé Y resulta Que estaba pidiendo ayuda Porque el niño Se le estaba muriendo Adentro El niño no recibía Oxígeno en el cerebro El niño tenía Un problema en el corazón El niño necesitaba Un médico Un como se llama Un cardiópata infantil Y resulta Que no le trasladaban Cardiópata Y cardiópata infantil Y resulta Para que le investigara Que era lo que tenía Y poderlo intervenir Pero resulta Que no lo trasladaban De Barranca Bermeja Porque la EPS No permitía Y porque la gobernación De Santander Y la Secretaría de salud Teniendo todo A la disposición Del hospital universitario De Santander De clínica ¿Por qué dejan morir Una criatura? Miren lo cínica Que es esta vieja Secretaria De salud De Santander Y miren lo que dice La señora A mi me da tristeza Porque es una vida Por Dios Un padre Y una madre Esperando con su hijito En la barriguita Y no poder tenerlo Porque A un desgraciado funcionario No le da la gana De hacer las cosas bien Que miserables Para ella Los dolores De una cesárea No importaron En el momento Tenía claro Que necesitaba Llegar hasta Las últimas instancias Para salvar La vida De su recién nacido El gobernador De Santander Richard Aguilar Era la única persona Que podía ayudarla Y por eso Se presentó Ante el Comité Departamental De Salud Resulta que Hace tres días El domingo A mediodía Me hicieron Una cesárea De emergencia Porque a mi hijo Se le bajó La frecuencia cardíaca El lunes En la mañana El pediatra Le detectó Una anomalía En el corazón Que es un soplo Resulta que Salud Con la clima De mandalena Han hecho Traslado A mi hijo Quinta con urgencia A un cardio infantil En cualquier lado Ayer me vine Junto con la Aveduría Y una compañera Que tiene una fundación Y pusimos Interpusimos la tutela La Aveduría Y ellas son las que Me están ayudando En el momento Vine hoy Porque la tutela Tiene una medida Provisional Pero todo el momento No me han trasladado El niño Mi hijo Se me está muriendo No le está aceptando La droga En el cuerpo Y el oxígeno No le está llegando Al cerebro Reunidos en la personería Los entes de control Municipal y departamental Iniciaron la búsqueda De una unidad Para neonatos En una clínica De tercer nivel De atención Nos hemos comunicado Con los directivos Regionales De Salucó Ellos ya recibieron La información Están gestionando La remisión Del bebé A la fundación Cardiovascular Que es la institución Que en este momento Podría recibir Al niño Dado que es la que Tiene los servicios Especializados En cardiología Pediátrica El doctor Clavijo Y el doctor Gustavo De la regional De Salucó Están atentos A hacer todos Los trámites Administrativos Para intentar Que de aquí Al mediodía Ya tengamos claridad En cuanto tiempo Puede el niño Trasladarse Cerca de la una De la tarde El mensaje Llegó a quienes Llevaron a cabo La gestión Para que el bebé Con cuatro días De nacido Recibiera la atención Especializada Ya a eso De la una De la tarde Nos llama La secretaria De salud Departamental Alice Porra Chacón Indicándonos De que ya Habían conseguido El espacio En Bucaramanga Lastimosamente Cuando llamamos A la mamá Del niño Para darle La buena noticia Ella nos la devuelve Con una noticia Muy nefasta El niño Había acabado De fallecer El recién nacido No logró Sobrevivir Solo 72 horas Soportó vivo El corazón De un bebé Que siendo inocente De toda una tramitología Para recibir atención En la salud Fue víctima De las empresas Prestadoras De este servicio Que se llevaron Su existencia Por no aprobar Con tiempo Un traslado Justicia Yo quiero Justicia Lo único que yo pido Dejaron morir A mi bebé Y me lo mataron Nomás porque Salud con No se le da Las ganas De pagar a tiempo Las cosas En la clínica Tampoco gestionó Muy bien Dejaron morir A mi bebé Me dejaron Con los brazos Vacíos Me dejaron Sola Nomás por La indigabilidad De ellos Me dejaron Sin mi bebé No se vale La madre del bebé Sigue recibiendo Atención médica Y psicológica En la clínica Magdalena Lipo al instante Sin bisturí Dos horas Valoración Sin costo Sin inyecciones Ni riesgos Resultados Inmediatos Los motociclistas En Bucaramanga Tienen un lugar De encuentro Por Blas Como importadores Directos Y fabricantes Aquí encontrará Todo En cascos Y accesorios Para motociclistas Por la carrera 18 En el sector De la Concordia Los puntos De venta Por Blas Chipichape Santanderiana De cascos Amplios espacios Para su comodidad Cinco almacenes Y un punto De fábrica Aulet Clubes Motociclistas Este es su lugar Por Blas De lunes De lunes a viernes Al mediodía En Carbón y Leña Parque Turbay Almuerzos ejecutivos Y a la carta Sábados Domingos Y festivos Carne de cerdo Y de res a la llanera Mute Cazuela de frícol Asados al carbón Desde las 3 de la tarde En adelante Todas las comidas rápidas Al carbón Super martes Y jueves De promoción Por la compra De dos comidas rápidas Especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Carbón y Leña Parque Turbay Carbón y Leña Diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis Y ahora Carbón y Leña En Cañaderal Asados Y comidas rápidas Al carbón Domicilios 695-9942 695-3756 683-76-79 691-3317 Porque hay un héroe En cada trabajador La Eco Deluxe Que tú ya conoces Es Giro Con encendido eléctrico Y medidor de combustible Eco Deluxe La motocicleta De los trabajadores Colombianos Consíguela solo En nuestros puntos De venta Saludo para el gran Veedor ciudadano Don Ramiro Vázquez Y esperamos Doctor Clemente León Oraya Secretario de Infraestructura De Bucaramanga Que haga cumplir A la empresa Contratista Que tiene la obra Del mesón De los búcaros Para que no Del mesón De los pícaros Para que no Le siga mamando gallo A la comunidad Por Dios Están destruyendo Las calles Están destruyendo Las vías Lamentablemente Hay mucho periodista Que ha muerto de hambre Porque la alcaldía Les paga las pautas Y entonces Quedan callados La boca Y no dicen nada No denuncian Y la comunidad Que lleve del bulto O esas empresas A veces también Lamentablemente Es así Y yo no los culpo Porque hay gente Que no tiene De donde sobrevivir Yo gracias a Dios Confío en el Dios Todopoderoso Le sirvo a él Y Dios nunca me abandona Nunca me falta La pauta De la empresa privada No tengo que vivir De la pauta oficial Bendito sea Dios Pero de todas maneras Fue grave Porque la empresa Contratista Del mesón de los Búcaros Esa empresa Que no está cumpliendo Con el plan de manejo De tráfico Y manejo ambiental Se llama Consorcio Bucaramanga Y el gerente Carlos García Y eso que el secretario De infraestructura Dijo que los iba a apretar Que tristeza Pero no fue así Siguen burlándose De la comunidad Causándole problemas Daños en las vías Y fuera de eso Daños en la salud De la gente En las vías respiratorias De niños y abuelos Dios me lo bendiga Feliz noche Saludo motero Aquí termina Impacto El magazín De la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velázquez Pereira Donde usted De la familia De la familia En las vías Posible Y el transporte Yo меня Gracias.